Música Este taller lo hicimos dentro del contexto de la exposición Esto tiene arreglo en el Museo del Oro La propuesta fue trabajar primero en reflexionar qué tenía suficiente valor para nosotros que estuviera roto y que quisiéramos reparar en la vida El remiendo fue como un encuentro de uno con uno mismo en donde cada una tejió y fue reparando a nivel emocional y de pensamiento aquello que simbolizaba o representaba ese objeto Compartiendo como saberes y técnicas de oficios manuales empezó a tejerse también una relación entre las participantes del taller Encantada y contenta en estos talleres La participación mía y la de las compañeras esto me ha servido mucho para explorar mi alma y mi corazón Esos talleres me hicieron, como dice el dicho, volar Ya volé, para lo que yo era, volé bastantes Cuando hicimos el trabajo de instalarlo en el espacio pasó algo súper interesante que es cuando ocurre una reparación de los vínculos entre las personas del taller Cada imagen o cada pedacito de lo que uno ve montado en el museo da cuenta de las relaciones que tejimos entre nosotras en el taller El perdón nace del corazón y cuando yo reconozco que cometí errores que le hice daño, que le causé daño con mi comportamiento a otras personas entonces entiendo que yo tengo que perdonar pero también tengo que reparar el daño que causé Saca uno cosas del corazón, de que uno a veces sí se siente muy triste y uno tiene muchas cosas guardadas y entonces aquí pues al menos uno refleja la mente Remendar y construir cosas que hemos hecho también me sirve como para el perdón He aprendido a valorarme, a valorar las cosas a valorar a los compañeros, a salir adelante ya camino sin temor, ya camino sin miedo y sé que entre más va uno saliendo más adelante va uno obligando a sobresalir más Y esa felicidad que me da el saber que pido perdón y soy perdonada y poder seguir luchando por buscar una verdadera paz Nosotros trajamos solo energía a través de las relaciones humanas y lo celebramos con un carnaval encontrando nuestro propio sonido interior y bajo la lluvia de oro ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!